Bonjour, ahora nos toca ver las preposiciones A y DE la preposición A y DE en el primer punto la preposición A como en español cuando decimos yo voy a la cafetería en francés la utilizamos de la misma forma entonces vamos a utilizar la preposición A acompañada del artículo LA A, LA para el femenino, no lo olvide luego tenemos la preposición A acompañada del artículo L si es masculino o femenino el sustantivo luego tenemos la contracción de A mas el artículo LE le corresponde en francés A O en español traduciríamos como AL si tenemos el sustantivo masculino como por ejemplo yo voy al colegio luego tenemos la preposición A acompañada del artículo plural LE que quedaría transformada O A U X A U X si es masculino o femenino y plural el sustantivo veamos algunos ejemplos yo voy al colegio 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 no lo olvide porque empieza con vocal OH el sustantivo beep yo restee al hotel En el siguiente ejemplo, il va a l'université. Féminin va a él porque el sustantivo en este caso université empieza con vocal. Il va a l'université. En el siguiente ejemplo, nous allons aux Etats-Unis. El sustantivo Etats-Unis es masculino y está en plural. En el cual utilizamos AUX en español quedaría traducido, nosotros vamos a los Estados Unidos. No lo olvide, no puede usted decir nous allons aux Etats-Unis porque ya lo vimos anteriormente que AUX es la contracción de A más el artículo plural. Y diremos, nous allons aux Etats-Unis. Nosotros vamos a los Estados Unidos. En el siguiente ejemplo, il travaille aux Isles Galápagos. Il les Galápagos es un sustantivo femenino que está en plural. Entonces, il travaille aux Isles Galápagos. En español, él trabaja en las Islas Galápagos. Veamos el siguiente punto. Con la preposición DE, tenemos DE LA, si el sustantivo es femenino, como en español DE LA. DE, el apostrofe, puede ser masculin y féminin si el sustantivo empieza con vocal OH. Luego tenemos la contracción DE, que sería el resultado de la preposición DE, más el artículo LE. Tenemos DE, masculino. Como en español, nosotros no decimos yo vengo de el colegio, sino yo vengo del colegio. Así traduciremos en francés. Luego tenemos DE, que es la contracción DE, la preposición DE, más el plural LE, que transformado al español sería DE LOS. O también puede ser femenino, DE LAS. Veamos el ejemplo. Je viens de l'hôpital. Hospital es masculin, hospital es masculino. Le ponemos DE, el apostrofe. En el siguiente ejemplo. Tu viens de l'université. Agregamos L con apóstrofe porque université empieza con vocal y es femenino. No lo olvide. En otro ejemplo. Il revient du cinema. Du, parce que cinema es masculino. Este sustantivo cinema es masculino, entonces utilizamos DU en español. Él regresa del cine. No lo olvide. En el otro ejemplo. Nous venons des îles Galápagos. Es un sustantivo femenino que está en plural. En español. Nosotros venimos de las islas Galápagos. Y finalmente, l'exemple. Veu venez des Etats Unis. Es un sustantivo masculino que está en plural en español. Ustedes vienen de los Estados Unidos. Veu venez des Etats Unis. No lo olvide. Atención. Ponga mucha atención. Ahora, utilizamos la preposición A cuando estamos hablando de un juego. Veamos ejemplos. Je joue au tenis. Tenis es un deporte masculino, entonces utilizamos O. En español sería, yo juego al tenis. En el otro ejemplo. Tu joues aux échecs. Masculin pluriel. En español. Tu juegas al ajedrez. Pero ajedrez en francés es plural. Finalmente, il joue a la pétanque. Pétanque es un juego francés que es femenino. Entonces corresponde a la. Y en el último punto. Jouer dans un instrument de musique. Cuando se trata de tocar instrumentos de música, utilizamos el verbo jouer, o sea, en español sería jugar un instrumento que no tiene mucho, no tiene significado, pero en francés se utiliza el verbo jouer cuando se trata de tocar instrumentos. Veamos ejemplos. Je joue du piano. Entonces en español no lo traducimos porque nosotros en español decimos yo toco piano. Je joue du piano. Masculino. Piano masculin. On a du. En el siguiente ejemplo. Il joue de l'acordeon. De l'apostrofe. La d con la l'apostrofe. Porque el instrumento empieza con vocal. Puede empezar con vocal o h, ser masculino o femenino. Le añadimos il jeu du l'acordeon. En el siguiente ejemplo. Il joue de la guitare. Guitar e femenina. Entonces le corresponde de la. Il jeu de la guitare. Y finalmente. Pour jouer du tambale. Tambale. Los timbales. Es un sustantivo masculino que está en plural. Entonces, por el juego de tambale. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt.